Este 28, 29 y 30 de julio se llevará a cabo el VI Congreso de Ingeniería Industrial. Mejora Continua, una estrategia para la vinculación organizacional, conferencias magistrales, talleres interactivos, visitas técnicas a empresas, Expo Industria, talleres de automatización, Flexim, AutoCAD, Visio, Minitab, en el campus de la Universidad de San Pedro Sula y Hotel Copanzula, jueves 28, viernes 29, sábado 30 de julio. Patrocinan.